En el disco te hago cantar, pongo a cantar, invité a cantar a niños de una escuela de niñas de Viña del Mar. La niña quise que esta canción, siempre la pensé como una ronda, musicalmente quizás me resultó más como una porca, en fin. No tiene un género musical decidido, pero fue un poema que yo siempre pensé escucharlo cantando por niños. Y tuve la suerte increíble de escucharlo cantar por niños, por un coro de niños en Varsovia, en la escuela Gabriela Mistral de Varsovia. Y después también en otra escuela, de la cual no me recuerdo el nombre, pero por niños italianos. Todo cantado castellano, claro. Entonces quería que lo cantaran niños chilenos y ahí está. Todas íbamos a ser reinas de cuatro reinos sobre el mar, Rosalía con Efigenia y Lucila en soledad. En el valle del quiseñido de cien montañas o de más, que como ofrendas o tributos a tener rojo a su plan. Lo decíamos embragadas y lo tuvimos por verdad, que seríamos todas reinas y llegaríamos al mar. Con las trenzas de los siete años y batas claras de percal, persiguiendo tordos unidos en la sombra de Liguera. Y de ser grandes nuestros reinos, ellos tendrían sin faltar mares verdes, mares de algas y el ave loca del faisán. Y de tener todos los frutos, árbol de leche, árbol del pan, el Guayacán no cortaríamos ni morderíamos metálicos. Todas íbamos a ser reinas y de tener por reinar, pero ninguna ha sido reina, ni en Arauco ni en Copán. Rosalía besó Marino ya despozado con el mar y al pesador en las huaytecas se lo comió la tempestad. Soledad crió siete hermanos y su sangre dejó en su pan y sus ojos quedaron negros de no haber visto nunca el mar. En las villas de Montegrande, en su puro ser candeado, mece los niños de otras reinas y los suyos nunca jamás. Efigenia cruzó a su extranjero en las rutas y sin hablar le siguió, sin saberle nombre, porque el hombre parece el mar. Y Lucila, que hablaba río, a montaña y cañaveral, en las lunas de la locura recibió reino de verdad, en las nubes contó diez hijos y en los salares su reinar, en los ríos ha visto esposos y su manto en la tempestad. Pero en el valle de Elqui, donde son cien montañas o son más, cantan las otras que vinieron y las que vienen cantarán. En la tierra seremos reina y de peligro reinar, y siendo grandes nuestros reinos, llegaremos todas al mar. Gracias por ver el video.